No, pero... No, pero yo qué sé, tío. Yo qué sé. No, es que YouTube se conoce que han empezado a poner tops. En plan... Me quedo así mirando y digo, ¿cómo? No, pero yo qué sé, tío. No, pero yo qué sé. No, pero yo qué sé. No, pero yo qué sé. No, pero... Ay... Ay... No, pero... A ver. No, pero yo qué sé. 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 Yo qué sé. Yo qué sé. Yo qué sé. No, pero yo qué sé. Yo qué sé. Yo... dije, bueno, vale, no lo termino de comprender, pero ok. Ah, a ver. A ver. Voy a por ti, pero a muerte, rollo más jodido, prepárate. Entonces, llevo tanto tiempo que el PC me jode, que me fustiga a muerte, que literalmente me he tenido que tomar descansos de lo que más me gusta, que es estar aquí en directo, que es por lo que me tomo los sabados libres, porque el PC me agobia. O sea, estar aquí con el teclado me agobia, me atosiga, no me da nada positivo. ¿Sabes? No, no me da nada positivo. Lo único positivo que me da es... Nada. O sea, ganas de coger la torre y tirarla por la ventana. Supongo que me da, del lado positivo, que me dan ganas de hacer ejercicio. Concretamente, de hacer brazos, para lanzarlo lo más lejos de mí posible. Es que como para trabajo es la polla. O sea, para trabajar es la hostia. O sea, si yo me dedicase a editar, estaría de lujo. Si me dedicase a... A todo lo que me dedicaba yo antes, de puta madre. Pero para lo que me suelo dedicar, ahora, no. La verdad es que es un suplicio. La verdad es que es un suplicio. La verdad es que es un suplicio. ¡Ah! A ver, es que... Porque qué... ¿Qué nos quedaría por hacer? Uy, uy. En directo, tío. O sea, si juego o no Me hago videojugador De partidas del Warzone ¿O qué? Me hago Warzoneer No es broma Pruebo aunque sea A jugar un directo De Warzone mañana A ver qué pasa Es que no me gusta En plan O sí, no sé Está el modo este No, ya no existe el modo, ¿verdad? Lo de la mierda este del dinero Es el único modo que me gustaba a mí El dinero sucio Está el revivir Ese no es el dinero sucio O que se llama Pues me tiran Ah, me tiran el Me tiran el dinero sucio Ah, bueno Mi gozo en un pozo No sé, no sé Lo que te da Lo que te da No sé Pues no lo sé Es que claro Es que claro A ver Qué coño No, o sea Mi problema hoy va a ser Que estoy de mala hostia O sea, mi problema es Que hoy Es que estoy de mala hostia Es lo que te digo Es que el ordenador me enfada Estar aquí En directo Es lo que me mantiene Lo suficientemente Cuerdos Como para no coger El El teclado Y reventarlo Como un mono Literalmente Es lo único Que hace Que no Que no coja el teclado Y empieza a hacer Es lo único Porque claro Es que No sé Tengo un montón de cosas Pero me pongo a pensar Y digo ¿Qué hago? Estoy de la tirada No sé Tengo un poco Que no Sigo Gracias. Huh. La alternativa ahora mismo es mirar la lista de deseados de Steam, con mis cuatro pavos que tengo ahí guardados, de puro cromo, y que me salga algo que me ilumine. Me ilumine el camino. ¡Steam! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Steam no está haciendo lo suyo, eh! No hace. ¡Steam, esmérate un poco más, hombre! ¿Qué coño es esto? ¿Qué? No, si fuese eso, pues bueno, lo entendería más o menos, pero... No aparece nada... Nada chungo, ¿no? Me he encontrado esto. ¿Cómo puedo...? ¿Aptura de ventana? Sé que se ve negro, pero ahora no, ¿no? Sí. Sí, sí, se ve negro. ¿Por qué se ve negro? Ahora. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? No, sí, sí. Espérate. Que me he encontrado esto. ¿Qué? Estoy muy confundido ahora mismo. Es un Slender Floppa. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones?